Hola, ¿qué tal? Yo soy Rolando Netas y esta es mi opinión. El tema de hoy es la solicitud presentada por AMLO de una disculpa al respecto de las atrocidades cometidas durante la conquista hace ya casi 500 años a la corona y gobierno españoles y al Papa. Este video pretendía originalmente analizar este episodio histórico que intentaba devolver la dignidad a nuestros pueblos americanos y preparar el terreno de la reconciliación de nuestros países para festejar en el 2021 el aniversario 500 del encuentro de dos mundos como le gusta llamarle modosamente a los españoles contemporáneos tratando de negar una verdad histórica y aún chorreante de sangre pero que realmente se trató de una carnicería y destrucción de todo aquello que representara nuestra cultura y creencias indígenas. También pretendíamos presentar una lista de países que han solicitado a otros países que se disculpen por los abusos del pasado en sus pueblos y en sus personas seguido por una serie de profundas reflexiones al respecto del impacto psicológico que se mantiene vivo en el subconsciente colectivo del pueblo mexicano por los ultrajes recibidos y que resurgió como lo mostraron las decenas de miles de publicaciones que reventaron todas las redes sociales donde se opinaba al respecto tanto a favor como en contra así es, en contra háganme ustedes el favor yo entiendo que ustedes pueden tener una postura política pues la que más les convenga a sus intereses o a sus creencias pero una cosa es estar a favor de, en este caso del peje o en contra de él y otra cosa es cambiar o intentar borrar la memoria histórica el pasado histórico de nuestro pueblo con tal de afectar la imagen de la persona que representa tu oponente político eso es algo que no puedes permitirte y si hubieron muchas personas que lo hicieron desafortunadamente salió el cobre sacamos lo malo que tenemos los mexicanos lo malinchistas precisamente otro de los puntos que deseamos incluir en nuestra disertación era precisamente esta parte vergonzante de ver a mexicanos defendiendo al imperio español o peor aún solicitándole al rey de España su perdón porque AMLO no lo representaba así de lisonjeros llamándole su majestad o su alteza serenísima al rey de España tristemente el complejo de Malintzi revivió en estos aduladores arrastrados quienes furiosamente con el hocico espumeante y liderados por los más recalcitrantes representantes de la prensa fifí y los chayoteros de siempre difundieron miles pero miles de mensajes con el único objetivo de afectar la figura presidencial otro apartado que teníamos preparado mostraba la hipocresía del gobierno español al escandalizarse y desgarrarse las vestiduras por dicha solicitud y queríamos recordarles y champarles en el perrocico que en el 2006 el entonces presidente José María Aznar solicitó una disculpa del pueblo del Islam a España por haber ocupado la península ibérica oh si ellos también tienen su cortés y se llamó Saladino pero no se preocupen no fue tan grave solo fueron 800 años de ocupación pero aún no esperando nada de ellos lograron decepcionarnos otra vez íbamos a incluir y hablar extensamente de la nota del grupo reforma que acostumbrados a mentir calumnió a Beatriz Gutiérrez Müller esposa de López Obrador publicando que ella había dicho a la ministra de justicia española que a los españoles se les odia en México y que esta sería una buena oportunidad para cambiar las cosas y los chayoteros de siempre ya saben López Doria Joaquín Riva Palacio el Reforma Jornada y hasta el senil desquiciado de Fox se encargaron de propagar la falsedad como un reguero de pólvora y vamos a incluir también en este video las pendejadas de Vargas Llosa y José Antonio Sánchez director de TV Española quien dijo que llorar por la caída del imperio azteca era como llorar por la caída del nazismo háganme ustedes el recabrón favor pero bueno decidimos dejar todo eso para no chotear más el tema porque estoy seguro que todos ustedes como yo están hasta la madre de esta discusión que si existe un tratado llevado a cabo por la reina de Inglaterra con el gobierno mexicano y redactado en 1863 donde por cierto no se lee por ningún lado la palabra perdón o si por otro lado López Obrador debería aprovechar la oportunidad para sancionar o meter en cintura a las muchas pero muchas compañías españolas que han participado en los más cínicos escándalos de corrupción en nuestro país como las compañías Iberdrola Repsol OHL sí la de la Casa Blanca de Peña Nieto o las 20 familias españolas que son dueñas del Caribe Mexicano las hoteleras Riu Meliá Barceló Oasis etcétera solo diremos acerca del perdón que al realizarlo estrecha lazos entre las personas pues nos obliga a ser empáticos con el sentir de los demás sana a quien lo solicita y ennoblece a quien lo da y es que se humaniza al ofensor pues se reconoce como imperfecto y se le devuelve la dignidad a quien lo recibe según Bentley las disculpas aunque sean meramente simbólicas son actos que complementan las historias del pasado y que cuando son sinceras implican una reflexión sobre lo sucedido y por qué sucedió hermana supera alivia psicológicamente a los países involucrados por cierto AMLO emitió una disculpa a nombre del gobierno federal aunque lo ocurrido se llevó a cabo en el sexenio del borrachales de Felipe Calderón donde fueron asesinados dos estudiantes del TEC de Monterrey esto último solo como dato informativo cada quien puede asumir la postura que más le convenga a sus intereses o a sus convicciones al respecto de este tema a nosotros solo nos resta agradecerles a toda la prensa fifí y a todos los chayoteros en especial espero que se note el sarcasmo que nos hayan seguido el juego para poder promocionar el libro de Beatriz Gutiérrez Müller presentado en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería llamado La Memoria Artificial de la Historia Verdadera en la Conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo cómprenlo muchas gracias por su atención mi nombre es Rolando Netas y esta fue mi opinión